Buenos días, aquí estamos en un cafecito en Costander en 4x4 otra vez, esta vez estamos en el field haciéndole una prueba a una tundra que le montamos un supercharger aquí a mi lado está Eduardo que no está bebiendo café hoy porque está conduciendo Eduardo, cuéntame, ¿estás ready para las preguntas de hoy? Ready para esas preguntas, Leo La primera pregunta, que tenemos mucha gente que no estamos tan envueltos en la parte del performance de los vehículos ¿Qué es un supercharger como tal? Bueno, un supercharger, Leo, es un aditamento que le ponemos encima al motor que comprime el aire que entra el manifold de admisión del vehículo ¿Qué hace? Mientras más aire y gasolina nosotros podemos comprimir dentro del motor pues aumentamos la capacidad de caballaje, de desplazamiento del motor forzando aire y gasolina al motor ¿Cuál es la diferencia entre un supercharger y un turbo? Mira, el supercharger funciona a través de la correa serpentina del vehículo lo que significa que tenemos ese power siempre desde las bajas revoluciones hasta cuando estamos alando, usando el vehículo 4x4 o sea, tenemos el power siempre en todo el powerband, desde abajo, mid-range y alta ¿Siempre está activado? Siempre está funcionando El turbo funciona con los gases del escape que mueven esta turbina que comprime el aire y lo vuelve a meter al intake manifold ¿Al instalar un supercharger en una guagua así como esta o cualquier otro carro? ¿Hay que montar algo más o el kit viene con todo? Esa es la ventaja de un supercharger, ¿verdad? El kit viene completo todo en una caja ya viene hasta con el tune ya ready para instalarlo al vehículo no hay que hacer modificaciones adicionales al vehículo no hay que cambiar pistones no hay que hacer ningún otro tipo de modificación y mientras más de fábrica está el vehículo pues mejor para la aplicación ¿Algo más que quieras añadir al tema? Para cualquier pregunta técnica y eso estamos disponibles aquí en Custom Green nos pueden visitar 754-4934 y síganos en todas las redes Instagram, Facebook y Youtube Esas fueron las preguntitas por el día de hoy espero que pasen buen día y como dijo Eduardo pueden comentar, darle like y compartir a nuestros medios para que automáticamente sigan participando en nuestras rifas que el día de hoy vamos a estar por la tarde mencionando quién fue el ganador de esta semana Buen día ¡Suscríbete al canal!